hola bienvenidos a mi canal y les traigo en esta oportunidad un vídeo súper bonito que me hace una ilusión grandísima con un agradecimiento que no puedo controlar de verdad mil gracias a estas dos personitas tan especiales que me han enviado estos dos regalos tan espectaculares que merecen un tutorial por sí mismo el primero me lo ha mandado paqui de sevilla para que es una mujer estupenda es profesora de manualidades y estuve con ella compartiendo tres días geniales porque me invitó a sus aulas de profesorado en sevilla en una biblioteca en donde vimos unos talleres espectaculares que éramos 50 chicas y yo vi muchas de las cosas que ella hizo hace cosas preciosísimas con papel me regaló un collar súper bonito que se los mostré una vez por mis stories en instagram y en esta oportunidad me ha enviado a casa un regalo que yo creo que tiene un valor incalculable las que me siguen por instagram en mis stories saben que ya lo subí por allí pero quería compartirla con todas ustedes por aquí por youtube porque nos ha enviado a mí y a mi marido alexander unos yo diría unas obras de arte son unos libros realmente se pueden seguir leyendo porque lo que hace ella es con un arte increíble doblar cada una de las hojas haciendo un nombre logrando formar un nombre que yo creo que eso tiene que ser súper complicado no me imagino ni cómo puedes tener esa visión 3d en la mente para crear perfectamente centrado un nombre y que le quede tan espectacular además mi nombre es súper largo joana así que yo estoy enamorada mil gracias para aquí por ser tan bella les dejo aquí abajo en la cajita de información su página de instagram y su página de facebook que además tiene más modelos más nombres y me mandó una tarjetita hecha por ella que creo que es especial hecha con hojas de verdad con flores de verdad y yo no tengo palabras para agradecerlo ahora forman parte de mi salón y cada vez que alguien llega a casa algún familiar o algún amigo tienen que ver con esta preciosidad y esta obra de arte mil gracias para aquí para las que la conocen que son muchas saben que es una persona con una calidad y un alma estupendo el segundo regalito que les quiero mostrar me dejó loca un poco alucinando la verdad que quedé súper sorprendida por la cantidad de trabajo y de cositas que me envió es una suscriptora tanto de aquí de youtube como de instagram como de facebook me sigue desde hace mucho tiempo ella también tiene canal de youtube página de instagram y facebook se las deja en la parte de abajo su instagram para que lo vean y me hizo un montón de cosas preciosísimas que yo todavía no me lo creo me mandó como una especie de snap mail como un regalo con un montón de cositas que ella tenía y que me las ha hecho a mí para que yo haga más proyectos y proyectos realizados esta cajita me enamoró voy a ir un poquito en cámara rápida porque la verdad que son demasiadas y más cosas se las quiero mostrar todas primeramente me hizo este libro que yo creo que es hermoso con totalmente cosas recicladas y cosas hechas por ella son hojitas es muy vintage y son hojas y estas composiciones de la portada y de la parte de adentro son composiciones hechas por ella misma con photoshop hay personas que les encanta hacer este tipo de ilustraciones de este composiciones con ilustraciones en photoshop y ella las hace luego las imprime y quedan así de bonitas luego un montón de trocitos de papel de tarjetitas y de adornos de cosas preciosísimas para que o yo hago un álbum o escriba mensajes o simplemente guardarlo de recuerdo porque creo que es precioso la encuadernación es increíble el libro es súper resistente y además tiene un montón de detalles nada más este libro tuvo que haberle costado hacerlo por lo menos una semana la verdad que me quedé súper súper sorprendida todas las páginas están como intentadas si quieren hacer un libro como este es como hacer un maximidori de alguna manera ir recolectando todos los trocitos de papeles e ir encuadernando en tochitos o en diferentes bloques y luego unirlos todos con una encuadernación unida además de eso a cada una de las hojas le ha puesto pues algún detalle alguna florecita algún lazo alguna pegatina algún bolsillo algún tap está de verdad que todo el regalo está lleno de detalles es increíble de verdad que si yo cuando lo fui abriendo y lo fui teniendo en mis manos la verdad que me fui quedando más sorprendida cada vez y cada vez y yo no tengo palabras para agradecer este tipo de regalos y este tipo de sorpresas yo me he quedado alucinando ven que van por bloques la cuadernación son tres bloques de un montón de hojitas luego me hizo varios detallitos que además preciosísimo esta muñequita la pintó a mano es un sellito pintado a mano completamente esta cajita me enamora además cuadra perfectamente abre y cierra genial y la decoración es muy chavichir en el estilo vintage y me encanta tiene varios tab que uno me gustó más que otros son preciosísimos algunos de ellos los agregué ya a mi tablón especial el tablón pronto ya no le van a caer más cosas voy a tener que empezar a quitar cositas de regalo porque la verdad que está lleno de regalitos eso me encanta entrar a mi escraerrón entrar y lo primero que veo es el tablón y ver todos esos detalles allí la verdad que llenan el alma de alegría y de inspiración para seguir creando la cajita tenía tres tab preciosísimo quedé enamoradísima además pinta súper bien y los sellitos pintados le quedan ideales por dentro tiene incluso como una especie de tejido de lazo que viene como tejido y lo forró para que fuera mucho más confortable mi favorito fue este de aquí porque creo que tiene un detalle impresionante y la verdad que están hechos con súper buen gusto y con una delicadeza y de haber dedicado mucho mucho tiempo me escribió una carta que además la leí con mucho detenimiento me mandó una foto de ella y la leí con todo con todo todo mi cariño la verdad que fue increíble también me mandó estas especies de sobrecito que súper lindo los los papeles muy veraniegos con mucho color con unos tab hechos que yo creo que son preciosísimos los utilizaré segurísimo en los álbumes estas pincitas hermosísimas la verdad que detalles bellos bellísimos bellísimos me encantó todo 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 yo creo que no me va a alcanzar la vida para utilizar tantas cositas y luego pues diferentes adornitos estas pajitas que me encantan y un montón de cositas súper bonitas básicamente era lo que más más me gustó maderitas también me mandó un sellito mil gracias de verdad estoy impresionada alucinando les dejo en la cajita de información todos los enlaces de esta chica porque la verdad que merece la pena darse un vistazo por su canal para que vean las cosas tan bonitas que hace les mando un beso grande no sino inmenso y grandísimo y les voy a mostrar como último y este un vídeo cortito extra para no sólo agradecer a estas dos preciosidades de este regalo tan significativo para mí sino también para darles un saludito y que vean cosas lindas e inspiradas un besito muy grande adiós